Se enteraron de la fatal noticia por los medios de comunicación. El pánico y la desesperación se apoderaron de los familiares de las víctimas, quienes llegaron hasta la agencia de la empresa San Martín de Púrres, ubicado en el distrito de La Victoria. No, no tengo ninguna información, pero es que vengo acá a que me den. ¿No lo llamó? ¿Se comunicó antes? Nada, nada, sabemos que se ha caído. ¿Y cómo puedo saber? Ustedes son una agencia, por favor. Estamos muy suficientes, señor. Estamos llamando, estamos llamando y no nos contiene. Ante la incertidumbre, la empresa de transportes dispuso un bus que trasladó a los familiares a este lugar del accidente. Un representante de la empresa de transportes aseguró que asumirán la responsabilidad que les competa. Al final va a tener que asumir todo lo que les competa, ¿no? Porque no se está evadiendo ninguna responsabilidad tampoco. Pero habría que determinarse con las investigaciones, todo eso, ¿no? Para poder ver de qué grado es la responsabilidad de la empresa. Es la primera vez que sucede un, digamos, un accidente de esta magnitud. Somos una de las empresas que pocos accidentes han tenido, ¿no? Además, el representante descartó que el accidente habría sido por una falla mecánica. No hay falla humana, digamos, ¿no? Porque el vehículo ha sido impactado. Al ser impactado prácticamente lo ha empujado el trailer. El chofer es uno de los mejores conductores que ha tenido San Martín. Porque ahorita es Renato Tapia. Es uno de los más experimentados que ha tenido la empresa también. Cinco de los sobrevivientes fueron trasladados en helicóptero hacia el hospital Daniel Alcides Carrión. El personal del nosocomio publicó la lista de los cinco heridos que llegaron hasta ese lugar. Conforme pasaban las horas, familiares de las víctimas acudieron al hospital. ¿Por mi hermano? Ha viajado en Anguache, de paseo, señorita. ¿Ya estaban regresando? Ya estaban regresando, sí. ¿Solo? Yo soy su abuelita, sí. ¿Solo? Sí. ¿A mi casa salió solo de mi casa? Hansel, Eduardo, Córdoba, Córdoba. La directora del hospital, María Elena Aguilar del Águila, informó sobre el estado de los pacientes. Hansel, Córdoba, Carlos Ramos, Lenin Vances, Kevin Villalobos y Javier Quispe. Todos están con fracturas, fracturas múltiples, fracturas expuestas de piernas, brazos, de clavícula, de costillas. Y todos están siendo atendidos en este momento, se han estabilizado en sus funciones. Hemos llamado a médicos RT, cirujanos, traumatólogos, laboratoristas, banco de sangre, estado operativo, para poder atenderlos de manera oportuna. Uno de los heridos fue trasladado al hospital Sabogal a pedido de sus familiares.